Este es un llamado para todos los que tengan algún vecino, alguna vecina, que en su negocio o que en su vida particular estén viendo Televisa. A veces llegamos a consultorios médicos, a peluquerías, a fondas o incluso a bares en donde lo que están en las televisiones son fútbol y Televisa. Vamos a hacer una pequeña cruzada nacional para que todos estos lugares y con estas personas apaguen la Televisa. La caída de Televisa es impresionante. Sus utilidades han caído como nunca, 84%. Estamos así de lograr el objetivo que cientos de miles de personas nos planteamos en el año 2006 y que decíamos es hora de acabar con Televisa. Estamos así de lograrlo. Ahora depende que tú, cuando llegues a algún lugar, pidas que cambien el canal, que ya no esté Televisa encendida y que además, si es posible, mejor apagues la televisión. Pero te lo decimos, es el momento en que tenemos que arremeter porque estamos a punto de lograrlo. Y tú, tú sabes perfectamente que justamente el futuro de todos sigue estando en nuestras manos. Di Nova Televisa.